que saludo con gusto al doctor Jaime Cárdenas. Jaime, buenas tardes. Julio, buenas tardes. Gusto en saludarte a ti y al auditorio que te escucha con mucha atención todos los días. Gracias, Jaime, muy amable. Jaime, pues ya está ahí la propuesta tan presentada en lo general, comentada en semanas anteriores, pero ya está hoy más detallada, con puntos más finos. En primera lectura, ¿qué te parece, Jaime? Sí, yo creo que es una propuesta, como tú lo decías hace un momento, que debe ser analizada en distintos planos. Uno es el plano político, cuál será, cuál va a ser la reacción de la oposición. La oposición ha dicho que rechazaría la propuesta de reforma electoral constitucional del presidente, al igual que la reforma constitucional para la Guardia Civil Nacional, su ascripción a la Secretaría de la Defensa, tal como ocurrió con la reforma eléctrica de carácter constitucional. Pues vamos a ver si la oposición se mantiene en la postura que ya había anunciado, o si la modifica. En cuanto al análisis jurídico de la propuesta del presidente, pues yo me llevé una sorpresa, Julio, muy agradable, interesante. Mira, por ejemplo, el tema que preocupaba a muchos, de si el sistema de representación en diputados, senadores, alcaldías, iba a ser menos representativo, este sistema que propone la iniciativa de listas por estados, o a nivel municipal, listas municipales para elegir a los regidores, pues me parece que puede ser bastante proporcional, más proporcional de lo que ahora tenemos. Es decir, que se cumpliría ese principio de que el número de votos debe coincidir con el número de escaños de cada partido. Entonces, eso es interesante. También, por otra parte, bueno, está el tema polémico de cómo será la elección, o cómo se propone que sea la elección de consejeros y de magistrados electorales. Y, pues, es una propuesta interesante. Primero, en el número de consejeros electorales, se reduce el número de 11 a 7, se mantiene el número de los magistrados de la sala superior del tribunal electoral, pero el método, como él ya lo había anunciado, el presidente, pues será por elección ciudadana. Ciertamente, a propuesta, 20 que propondrán candidatos, cada poder público, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esos candidatos no podrán hacer campaña, como lo conocemos, no pueden ser patrocinados por partidos políticos ni por grupos económicos, no pueden comprar tiempos de radio y televisión. Y, pues, lo único que tendrán derecho o a lo que tendrán derecho será a tiempos del Estado para que debatan entre ellos, para que ven a conocer su programa. Pues, a mí me parece interesante la reforma, la reducción al financiamiento público, porque solamente existirá financiamiento de campaña, según la iniciativa, no el financiamiento ordinario. La reducción, por ejemplo, del porcentaje para que el procedimiento de revocación de mandato sea vinculante, ya no 40%, como ahora, sino el 33% de los electores que integran el listado nominal de electores. Entonces, sí, creo que es una reforma o una propuesta de reforma electoral que tiene muchos puntos de vista positivos. Yo así la leo a primera instancia. Seguramente habrá aspectos criticables. Pero a mí, por ejemplo, en lo personal, lo que más me preocupaba era que el sistema electoral mexicano perdiera su carácter representativo, o sea, que se perdieran las características proporcionales, que se transformara el sistema electoral mexicano de un sistema mixto, como es ahora, o que se forme el sistema electoral mexicano de un sistema mixto, como es más o menos ahora, 300 y 200, a un sistema de mayoría. Y lo que propone el presidente es una reducción en el número de diputados y de senadores, 300 diputados, 96 senadores, pero con el sistema de listas proporcionales por Estado, creo que se logra el efecto de proporcionalidad que muchos temíamos iba a desaparecer. Y respecto al tema de elección de consejeros y de magistrados, pues yo siempre ese punto lo he visto positivamente, porque sí, yo mismo observé cuando fui designado consejero, y después, cuando intenté alguna vez ser consejero electoral otra vez, cómo las cuotas y las negociaciones de partido pues determinan quién es consejero y es magistrado electoral. Entonces, este sistema de elección ciudadana puede ser muy interesante para darle mayor legitimidad democrática de origen a los órganos electorales del país. Y luego hay una serie de medidas para reducir el costo electoral, no solamente mantener el financiamiento público de campaña y desaparecer el ordinario, pero, por ejemplo, se desaparece del INE, bueno, de lo que es ahora el INE, la estructura distrital, que son los que hay estructuras públicas en los 300 distritos electorales del país, esa estructura distrital desaparece, entonces ahí habrá un ahorro considerable de recursos, desaparecen, desde luego también la propuesta es que desaparezcan los institutos electorales de los estados y los tribunales electorales de los estados, que esa era la propuesta que tuvo el PAN para la reforma de 2014, que al final negoció con el PRI por la reforma energética, y quedó un sistema híbrido muy extraño. Entonces, yo sí noto jurídicamente avances, no me parece que sea una propuesta regresiva, pero bueno, veremos la reacción, sobre todo de los opositores. Jaime, te hago algunas consideraciones personales pidiéndote tu opinión. A mí me parece que varios momentos de las reformas electorales surgieron de exigencias de la oposición ante el avasallamiento que el poder dominante, sobre todo el PRIista, establecía hacia los opositores, y que en la reforma, pues la más llamativa, la más impactante, la que impulsó Reyes Heroles como secretario de Gobernación, implicaba conceder a la oposición desde financiamiento, representación proporcional, presencia en las cámaras. Ahora, ¿se está haciendo una propuesta de reforma electoral a la medida del poder actual de Morena y la llamada 4T? Pues yo sí creo que sí, en eso tienes razón, cambia en buena medida la tradición de las reformas electorales en México, que ciertamente, como tú dices, todas han provenido, o casi todas, tal vez la del 2014, que derivó del Pacto por México, no, pero casi todas han provenido de la oposición y no del gobierno. Bueno, la de Reyes Heroles, que tú mencionabas, pues sí, fue el gobierno, estuvo dispuesto a concederle eso a la oposición. Podemos decir que eran reformas en donde había un impulso de la oposición al cambio y el gobierno cedía, el gobierno friista cedía en algunos aspectos. Y aquí es el gobierno el que impulsa la reforma esperando que la oposición la acepte, ¿no? Te digo, por ejemplo, el caso de la desaparición de los tribunales electorales de los estados o de los llamados OPLES, los institutos electorales estatales. Esa era una propuesta hace algunos años del PAN. A ver qué dice ahora el PAN, ¿no? El PAN, por ejemplo, luchó porque desaparecieran esos órganos electorales estatales y el PRI no quiso durante el sexenio de Peña Nieto. Y entonces llegó y se estableció la fórmula que hoy tenemos que es una fórmula híbrida donde hay competencias que la federación realiza en los estados, los órganos electorales federales en los estados y los estados conservan las competencias en materia electoral pero las conservan. Entonces, vamos a ver cómo reaccionan. Yo creo, como tú lo auguras, efectivamente que será una respuesta negativa de la oposición por una razón política. Vamos a ver también qué razones jurídicas exponen o esgrimen para oponerse a esta reforma electoral. Creo que sí que por un lado obedece, de buena medida obedece esta reforma a las necesidades de la 4T, la visión que tiene el presidente. El presidente López Obrador siempre ha sido muy crítico de los órganos electorales, no creas que últimamente, sino desde siempre. Yo recuerdo cuando era consejero electoral del antiguo IFE, él tenía una visión crítica sobre muchos temas de cómo éramos designados, de si teníamos vínculos o no con los partidos, de nuestros salarios, sociales, siempre mantuvo una posición crítica y le parecía que la estructura electoral era excesiva desde que era opositor y no solamente ahora que es presidente. Entonces, él tenía una visión propia, el sistema electoral bastante crítica y creo que sí, que obedece mucho a su concepción personal, ¿no? Hay por ahí, hay una parte, por ejemplo, en la que me fijé porque de alguna forma, no es que me atañe, pero tiene que ver con mi historia personal de vida, hay una parte en un artículo transitorio, creo que eso pues habría que evaluarlo si así corresponde, donde dice que si la reforma se aprueba, el actual INE tendría que informar al instituto para devolver al pueblo lo robado, su estado financiero, ¿no? su estado financiero, me llamó eso la atención, yo creo que debiera hacer a la auditoría superior de la federación y no al instituto para devolver al pueblo lo robado, pero bueno, ese es un tema que se puede discutir, no es un tema trascendente dentro de la propuesta del presidente. Claro, Jaime, en esta, este sistema de elección por listas es una virtual eliminación del sistema de la mayoría relativa, ¿a qué país o con qué ejemplo podemos tomar como referencia para entender las consecuencias que entre otras cosas yo pregunto si esto va a fortalecer más el control de las dirigencias partidistas sobre la integración de esas listas? Sí, mira, para contestar esa pregunta que me haces que es bien interesante, pues hay que esperar lo que dice la legislación secundaria, es decir, si serán listas abiertas, que los ciudadanos al ir a votar puedan modificar a los que están en la lista de cada partido o serán listas cerradas, desde luego que esto lo tomaron de los sistemas electorales europeos parlamentarios, en donde en muchos países, por ejemplo en España, la lista es cerrada y la nomenclatura del partido es la que define la lista, entonces yo creo que eso por ejemplo es un elemento si la oposición decidiera negociar la reforma o propone decir no queremos fortalecer las nomenclaturas de los partidos que la lista no sea cerrada sino que sea abierta para que el ciudadano determine cuál es el orden de los de los candidatos en la lista y es más hasta que el ciudadano pudiera incorporar el que va a votar algún candidato que no esté previsto en la lista entonces este el método de listas está tomado de los sistemas parlamentarios principalmente europeos y en los sistemas europeos suele haber suele prevalecer el sistema de listas cerradas aunque hay algunas experiencias de listas semiabiertas o abiertas una parte de la lista la define la nomenclatura del partido y la otra los propios ciudadanos al ir a votar ahí es un tema importante lo que tú me estás preguntando yo creo que ahí eso podría si la constitución no lo dice nada bueno la oposición podría decir queremos listas está bien pero que sean listas abiertas o vamos a definirlo eso en la legislación secundaria y que quedara contemplado en un transitorio para que la legislación secundaria hubiese algún tipo de negociación y parte de la lista fuese cerrada y parte de la lista fuese abierta de eso son temas interminables de negociación política que podrían tener los partidos claro Jaime yo en una primera lectura me ha parecido que el tema de la reducción del número de legisladores en diputados y en senadores es un asunto importante valioso pero me parece que no es el sustancial me parece que lo esencial es la reconfiguración el rediseño del poder electoral es decir del INE y del tribunal electoral del poder judicial de la federación y en ese sentido me pregunto y te pregunto si lo que se está buscando es una mayor concentración del poder electoral en las manos del poder actual del ejecutivo particularmente que tiene una gran presencia en el legislativo es decir lo que se está buscando es tomar el control real del poder electoral Jaime ojalá ojalá no sea eso desde luego la propuesta de reforma constitucional no precisa muchas cosas yo ahí lo que te contestaría bueno depende te diría depende si esos 20 que va a proponer cada poder el 20 que va a proponer el ejecutivo el legislativo y judicial para que vayan a la elección si esa propuesta se hace de manera subjetiva sin ningún método sin ningún análisis de méritos sin ninguna base meritocrática pues podría ser lo que tú dices porque si el presidente va a proponer 20 de los que se van a votar tanto consejeros como magistrados y el legislativo donde él tiene mayoría va a proponer otros 20 pues sí implicará y no hay un mérito para elegir a los 20 por parte de cada poder pues sí puede implicar lo que tú dices una concentración del sistema electoral de las estructuras electorales en manos del actual gobierno pero sí la la constitución o la ley secundaria establece que esos 20 que va a elegir cada poder no serán propuestos caprichosamente o arbitrariamente o subjetivamente por cada poder sino que esos tres poderes tendrán que por ejemplo proponer una convocatoria pública para que se inscriba todo el que esté interesado y que se sometan a un examen de méritos y los más calificados sean los que sean propuestos por cada poder pues yo creo que eso puede reducir sensiblemente la influencia del ejecutivo en el control del sistema electoral o sea ese detalle los sistemas electorales como muchas cosas en las leyes de lo que depende una respuesta u otra pues es el detalle ¿no? ¿cómo se van a proponer esos 20? el ejecutivo va a decir pues a mí me gusta que vaya Julio Hernández Astillero y que vaya Jaime Cárdenas y tal eso no estaría bien ¿no? tendría que ser una convocatoria que si es el ejecutivo en donde pues alguna autoridad o una instancia imparcial no sé la UNAM o alguna otra instancia realizar ese examen de méritos y viera cuáles son los mejores perfiles y le proponga al ejecutivo mire yo le propongo estos 20 o estos 30 que son los mejores y usted escoja los 20 que quiera igual el legislativo e igual el judicial bien pues Jaime Cárdenas abogado exconsejero electoral muchas gracias por esta oportunidad de abordar pues ampliamente este tema y bueno como dices yo así lo entiendo el diablo electoral está en los detalles y el diablo de las próximas elecciones también está en las resoluciones que tomen los partidos en este momento Jaime así es así lo veo como tú concluyo así como tú concluiste coincido contigo creo que es eso que está en los detalles que va a depender todo de lo que digan los partidos opositores de esta propuesta si de entrada la descalifican pues ya sabemos que vienen momentos de mayor polarización política social de menor entendimiento por ejemplo habrá nombramientos que no se puedan hacer en los propios órganos electorales o en el INAI o en tantas instituciones donde hay nombramientos pendientes en fin tendrán épocas complicadas para para el gobierno y para la oposición también de enfrentamiento entonces vamos a ver cómo cómo reaccionan ante esta propuesta Jaime Cárdenas muchas gracias apreciamos mucho que nos hayas hecho un huequito en tus actividades para poder platicar sobre este tema Jaime si disculpa que no haya sido por Zoom pero estoy en Oaxaca en un congreso en un congreso analizando la constitución de Oaxaca la local bueno muchas gracias Julio por la entrevista y un saludo